La Madre Angélica fue una monja de clausura con una inteligencia privilegiada para comunicar de manera sencilla las verdades más urgentes del alma humana, aquellas contenidas en el Evangelio. Aquí te comparto tres perlas de su sabiduría. 1. No he encontrado en mi vida un mejor plan que el de simplemente pararme e ir a hacer las cosas. El pensamiento, que es un grandísimo instrumento, puede convertirse en una droga para quien no tiene el coraje de asumir sus responsabilidades. 2. La vida es un reto maravilloso que muchas veces nos perdemos porque estamos sentados en un rincón lamentándonos por lo que no tenemos, en lugar de remangarnos la camisa y ponernos a hacer lo que podemos con lo que sí tenemos. Esto es tan simple y poderoso. 3. Dios sabe lo que necesitas incluso antes de que tú mismo te des cuenta. Es un padre proveedor y bueno, así que no temas acercarte y pedirle lo que te hace falta, que Él te lo dará si acaso conviene para tu edificación. No olvides suscribirte a este canal. Gracias por ver el canal.